La conversa está pronta pa' desfilar Está toda formada en islas de flores Llevan el estandarte y las banderas Las medias de una estrella y los tambores Baila, 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 bailarina Baila, baila, candombia, lonja y madera Madera toca, toca, toca la comparsa Chicos, repique y piano la noche entera Baila, 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 bailarina Baila, baila, candombia, lonja y madera Toca, toca, toca la comparsa Chicos, repique y piano la noche entera Baila la mamá vieja con su abanico Oye, hermano, requiebra sus caderas El gramillero con bastón y valija Lleva tapado en su cara una sonrisa Baila, 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 bailarina Baila, baila, candombia, lonja y madera Toca, toca, toca la comparsa Chicos, repique y piano la noche entera Baila, 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 bailarina Baila, baila, candombia, lonja y madera Toca, toca, toca la comparsa Chicos, repique y piano la noche entera El escobero eterno, malabarista Muestra, muestra todo su arte para la gente Esta queda encantada y siempre lo aplaude Ese es el alimento de todo artista Malabarista Baila, 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 bailarina Baila, baila, candombia, lonja y madera Madera, toca, toca, toca la comparsa Chicos, repique y piano la noche entera Baila, baila, bailarina Baila, baila, candombia, lonja y madera Toca, toca, toca la comparsa Chicos, repique y piano la noche entera Lonja y madera, sí señor La noche entera, cómo no Lonja y madera, sí señor La noche entera La noche entera, sí señor La noche entera, sí señor La noche entera, sí señor